Hola, soy Marcela Morales y estoy encantada de darles la bienvenida a la Conferencia Internacional de Educación Abierta Open Education Global Conference 2022. Por primera vez la conferencia se ofrece en formato multilingüe en el cual las contribuciones serán en uno de los seis idiomas oficiales del UNESCO. Los invito a resaltar las voces de nuestra comunidad hispanoparlante compartiendo su trabajo y experiencias de educación abierta, tanto en el Congreso Presencial como en la extensión de su versión en línea. Celebremos juntos los esfuerzos abiertos en español.